Vamos ahora a otra invitación, esto va a ser mañana allí en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un nuevo concierto de esta persona que vamos a empezar a ver, fíjate que es un eximio pianista que siempre está allí en la Facultad que se llama Pablo Rocheré y lo estamos viendo tocar, es maravilloso, siempre está dando sus conciertos en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En este caso, como dijimos, será mañana a las 21 horas y va a presentar una selección que se va a llamar Los Poetas del Piano. Así es, mira, yo te diría que podés sacar las entradas con anticipación, son baratísimas y podés además, bueno, sacarlas en la puerta también, ¿no? Así que apurate porque tengo entendimiento, pero seguramente, mira, me juego que Rocheré va a volver a llenar el aula magna. No es una maravilla, es una maravilla, así que acordate, es este sábado a las 21 horas. ¡Gracias!